¡Hey! ¿Qué onda chicas y chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar haciendo otro haul de Shein, así que si quieren ver todo lo que agarré, sigan viendo. Bueno, así que vamos a empezar con lo básico, con los accesorios. Así que el primer accesorio que agarré fue este de aquí, que me hizo súper súper cute. Ahorita está todo esto de moda. Como esta, después me sacarlo más bien. Super, super cute. Tiene una conchita. Se me hizo súper bonito como para estar en la playa con tu bikini. Super, super, super nice. Súper bonito se me hizo. Este es el primero. El segundo collarcito que agarré es este de aquí. Este nomás es así simple. Super, super cute. Se me hicieron súper bonitos como para estar en la playa, con tu bikini, así. Unos accesorios súper bonitos. El otro que agarré es este de aquí. Este es así como con perditas y el otro es half and half. Y aquí te lo agrochas. así. Así. Así, súper cute. Ahí se me hizo, es cute. Creo que me lo va a dejar. Y también agarré unos aretitos. Agarré estos de aquí. Y también agarré, son como varios, como de diferentes empaquetitos. También agarré, de estos, para recogerte el pelo. No más que estos son más grandes para, de todos los que te hacen así. Así que, para que te puedas agarrar así el pelo, o si no, agarrártelo mejor. Así que agarré estos de aquí. También agarré un sponge case. Este de aquí. súper bonito. Y también agarré los accesorios para tu teléfono. De estos. Para que te lo pongas aquí al ladito. Oh my God, so cute. De los que van así. Ahorita se lo voy a poner, pero los que van así. Súper bonito. Este es así. Y también me agarré otro diferente. Este es así. Este dice, love. Súper cute. Y también me agarré un bucket hat. Este de aquí. De hecho, este está súper cool. Porque este, puedes hacerlo de dos colores. Así que este es como bellecito. Y lo puedes voltear. Y también lo tienes negro. Se me hizo súper súper cute. Ahorita no me lo puedo poner, pero you get the idea. Se me ha fallido. Pero ahorita porque tengo el pelo en un chongo, pero you get the idea. Así como se me hizo cute. Y lo último de accesorios, agarré estos lentes. Se me hizo súper curado porque ahora ya hasta tienen sus propios case. O creo que siempre ha tenido cases. Oh no. Pero son estos de aquí. Se me hicieron súper cute. Son así. y put them on. So nice. Oh my god. I love them. Se me hicieron súper súper cute. También, bueno, esto no sé si sea como accesorio, pero agarré estas como bandanas. Se me hicieron súper cool porque o te las puedes poner en tu pelo así. O también lo puedes usar como blusa. Por eso es de que me las compré. Porque tienen dos usos así. También lo puedes usar como blusa. Súper cool. Así que me la agarré de este color rosita. Y también me la agarré en azul. Esto no la agarré de este color rosita. Pero eso es lo mismo nomás que en color azul. Súper cool. Y agarré dos bikinis también. Dos diferentes bikinis. Este es así. Se me hizo súper cute. Este es lo de arriba. Este es lo de abajo. Y también viene con un cover up que es una faldita. Se me hizo súper bonito. De todos modos ahorita se los enseño puesto. Y también es básicamente como lo mismo. Es un diferente color. Así que ahora lo agarré en verdecito. Así que esto es lo de arriba. Súper bonito. Lo de abajo. Lo de abajo. Lo de abajo. Y la faldita. Súper super cute. Se me hizo súper bonito. Y también me agarré un vestidito. Se me hizo súper bonito. Así que este es así. Este vestido no más que no pensé que fuera hasta tan citro. Miren. Si miran aquí. O sea, sí se miran. Eso es lo único que no me gustó. Sí me gustó mucho el vestido. Pero eso es lo único que no me gustó. De que está muy delgada la tela. Pero en sí sí está muy bonito. Y es de los que te... No es aquí. Entonces, ahorita les voy a enseñar una foto. Cómo se mira puesto. Pero sí es lo único que no me gustó de ese vestido. Que sí se transparenta muchísimo. Pero pues bueno. De todos modos está cute. Y lo último que agarré fueron unos globes. que es como ya va a ser el cumpleaños de la Trian. Mi novio. Le compré. Casi siempre compro de estos globos en Shein. Y los compré el año pasado para su cumpleaños. Y la verdad están súper bien y súper baratísimos. Así que por eso los volví a comprar. Así que este es happy birthday. Y también nomás compré así sueltos. Solamente de globos sueltos. Son negros, dorados y trateados. Súper bonitos. Súper bonitos. Y súper baratos. Por eso es de que los volví a comprar siempre para decoraciones y todo eso. Tienen un montón de cosas y están súper baratos. La verdad sí lo recomiendo muchísimo. Pero bueno. Ya es todo de mi Shop Spree. Bueno. Así que ya es todo por este video. Espero y si les haya gustado muchísimo todo lo que agarré. No se los olvide de hacerle like a este video y también suscríbanse por favor. Y nos vemos para el próximo video. Bye.